Bueno, así no le voy a hacer a Antonio Aracre. El CEO de Singenta para Argentina. También es CEO de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y además les quiero decir a este don, que me parece bastante farsante en su discurso inclusivo. ¿Por qué? Después de unos segundos asegura que no recuerda que otro CEO de una multinacional sea abiertamente gay y esa es su bandera. O sea, rápidamente se excusa, porque les cuento que vi una entrevista y ahí es que agarro toda esta parolata. Y dice, perdón, perdón, tengo que mencionar a Tim Cook, que es como su inspiración, digamos. ¿Quién es Tim Cook? Es el número uno de Apple y se queda sin más ejemplos. O sea, son ellos dos. Y él dice, al igual, nadie está obligado a contar que es gay. A mí nadie me obligó a nada, lo hice porque me iba a dar una mayor autenticidad. O sea, ojalá la sociedad evolucione a un punto en el que no sea necesario que nadie salga del clóset y que no haga falta. A raíz de esto, la entrevistadora le pregunta, bueno, ¿y cómo fue que decidiste salir del clóset? Dice, perdón, me senté con mi jefe, el CEO Global, y antes de hablar con mi equipo decidí contarlo. Fue una situación muy inspiradora, porque él me abrazó de una manera muy positiva, pero sobre todo me dio a entender que era una charla que agradecía, pero que no era necesaria. Fue muy motivante y positivo. Encima defiende a su jefe. Es decir, encima defiende a su jefe. Ahí estábamos viendo la foto que salió en Forbes, él ahí todo agrandado. Dice, hoy es más fácil ser gay que CEO. Bueno, señor, me parece que usted debería tener algún paseo por Constitución, por ONCE o alguna provincia argentina donde los datos indican todo lo contrario. ¿Qué hace el señor en esta empresa? ¿Y qué hace la empresa? Es una empresa multinacional suiza de biotecnología, fabricante de productos químicos para la agricultura, y actualmente el grupo empresarial de agroquímica más grande del mundo. Tiene sede mundial en Basilea, en Suiza, y en centrales regionales de Chicago, Tel Aviv y Shanghái. Sirgenta Group cuenta con unos 49.000 empleados en más de 100 países y tiene una facturación anual, escuchen, de 23 millones de dólares. 23.000, 23.000. 23.000, perdón. 23.000 millones de dólares. Está a favor de los agrotóxicos. Así, en resumidas cuentas. Este señor está a favor de los agrotóxicos. Es también amigo de Sergio Massa, y el año pasado apenas comenzaba la pandemia, tuvo varias reuniones con él. Y él cuenta, tuvimos distintas reuniones. Él estaba trabajando sobre un proyecto y yo tenía un perfil bastante avanzado. Incluso me compartió algunas ideas y me pareció que tenía mucho valor para la empresa. Es decir, que también escucha los consejos de don Sergio Massa. Este CEO está a favor del gobierno y también estuvo a favor en el retroceso a Chancleta con Vicentín. Dice que fue una medida que estuvo bien haber tomado y lo justificó. Se pronunció sobre Vicentín el hombre. Se pronunció, obviamente, obviamente. Cuando se trata, business. Business es business. Hace así el tipo. Dice, ¿por qué estuvo a favor de Vicentín? Dice, es para hacer un estudio de comunicación política y prensa. Fue una empresa que le falló al productor. Nosotros operamos en el mercado. También nos dejaron colgados con una buena cantidad. Y como nosotros, también a otros productores. Pero hay que entender al gobierno. Cuando el gobierno sale al rescate, hubiera sido una buena noticia para el campo si se hubiese comunicado precisamente como un rescate. Lo público y lo privado se juntan para encontrar una solución a mediano plazo y que nadie va a perder. Por eso el gobierno tuvo que retroceder. Bueno. Además, Aracle destacó la visión estratégica a largo plazo del gobierno al negociar con China, al tiempo que explicó que el desarrollo anunciado representa un proyecto clave de integración vertical en la cadena de Bador, donde conectamos a los productores argentinos con los importadores de China. Singenta también había adelantado un plan de inversiones en el país por 25 millones de dólares hasta el 2022 y aún lo mantiene. También este señor que se hizo famoso porque salió en la revista Ford diciendo que era gay, está a favor del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, que es otra de las cosas que a mí me llamó la atención y que declaró en la revista Ford. ¿Por qué agarré a este dom? Porque este fin de semana estuvo la marcha del orgullo, hubo más de 30 camiones, de esos 30 camiones hubo más de 100 empresas que pusieron plata para que se haga la marcha y ahí está el conflicto de intereses entre lo que dice este señor y al menos lo que opino yo y gran parte de la gente. ¿Qué pasa? Stonewall fue un levantamiento anticapitalista, se posicionaba contra la policía, el Estado y la Iglesia. La marcha del orgullo hoy se volvió medio algo festivo, las consignas eran bastante lavadas, solamente decía la marcha oficial la separación de la Iglesia y el Estado y el resto era un flyer con distintas empresas. Una de esas empresas es Singenta, con este CEO a la cabeza. Entonces me puse a leer también distintas notas que venimos sacando desde la izquierda diario que hablan de lo que es el pinkwashing y de por qué el género te une y la clase te separa y quiero destacar una frase del periodista Pablo Herón que estuvo hablando sobre qué es el pinkwashing también. Dice, la búsqueda de ganancias y rentabilidad no se detiene en productos o servicios. En una nota de Forbes, donde sale el señor también, la responsable de diversidad e inclusión de Accenture, que es una tercerizada como ADECO, en Argentina plantea lo siguiente, nos hace ser más innovadores, competitivos y creativos, ayudando a servir mejores clientes y comunidades. Hay que considerarnos con una ventaja competitiva. ¿Qué mejor que un trabajador LGTBIQ para que le venda a otro un producto o servicio? En el mismo artículo se destaca el ejemplo de Manpower Club. Bueno, el género te une, la clase te separa. La realidad de la juventud LGTBI tiene más que ver con la expo joven que acabamos de ver que con la de este señor. Burger King, McDonald's, todos los call centers están abrumados de jóvenes que están diciendo, paren de explotarnos. Los Rapids, todas las aplicaciones de A, ahí también está la juventud LGTBI, y por eso es necesario el reparto de las horas de trabajo como una de las banderas para terminar con la explotación, para que todos podamos trabajar con un salario igual a la canasta familiar, que nada tiene que ver con el salario que percibe este hombre o con las ganancias que tiene Singenta y que nada tiene que ver con la realidad de nosotros los LGTBI. Por eso quise agarrar a un CEO gay, porque lo gay no quita lo empresario.